Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos video nuevo para Grand Cross, el día de hoy vamos a hacer nuevamente Torre de pruebas, piso 8, el piso de Ruin Así que bien, vamos a enseñar el equipo Tenemos un equipo free, en este caso estamos con Escanor verde, el ICB roja SR de cuarto Tenemos a Van verde y estamos con Arturo verde Es importante que tengamos estos tres personajes y que sean verdes, ¿ok? En tema de defensa, la idea es que todos tengan más defensa que el mismo Van Y además, que en tema de vida, Van tenga más vida que el resto, ¿ok? Si en caso no tienes mucha vida con él, pues puedes bajarle la vida a los dos de los acostados Bien, en este caso estoy llevando a Van con vida de defensa El mismo equipamiento que estoy llevando con el Van Purgatorio, casi igual Solamente le he cambiado la parte del medio que es defensa Y en tema de, pues, Arturo, lo estamos llevando con ataque y defensa O ataque crítico, ¿bien? Estamos llevándolo así, si en caso te falta más defensa le puedes aumentar Y a Escanor lo estamos llevando con ataque y defensa, ¿bien? Así estamos yendo en tema de linkeos, ataque y defensa, ataque y defensa Y pues aquí queda mucha más vida, vida y defensa, ¿ok? Artefacto Yo estoy llevando así, con full ataque Si tienes la carta o el pack de cartas de Ragnarok Que te aumenta el daño infligido con objeto único Le puedes dar y luego le aumentas ataque Eso es todo Comida, ataque y ya está Ahora sí, vamos a la misión Ok, muchachos Con ese equipo se hace sencillo Solamente necesitas realmente un Escanor fuerte Un Escanor A ver El Escanor tiene mucho tiempo en el juego Creo que muchos de ustedes ya deberían tenerlo fuerte El equipamiento fuerte Además de sus Últimes de Escanor juez que están subidos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia con ese equipo? Como estarán viendo Están atacando solamente a Arturito ¿Ya? Vamos a explicar por qué Estamos llevando a Van Verde Van Verde Lo estamos llevando por la pasividad que tiene Reduce un 10% las estadísticas de punto de salud De todos los aliados al comienzo del turno De los aliados si el R no sufre ningún daño Es decir Lo que vamos a hacer es que no ataquen al Van Para que se estaquee su pasiva De esa manera reducimos un máximo de 5 veces Que sería pues un 50% de estadísticas de punto de salud Lo que pasa Es que ellos tienen bastante vida Tienen mucha mucha vida Y si en caso de Última y tu personaje no están tan fuertes No vas a generar un daño pues de una cantidad muy masiva De la vida que tienen Bien Entonces de esa manera reducimos Y el último de cada uno de ustedes Pues va a infligir mucho mas daño De lo que Pues ¿Me entienden? De lo que mas uno espera Vamos a comenzar Moviendo cartas de Artur ¿Ok? Oh what? Ok Listo Importante Que no deben atacar en absoluto Bien No usen otra habilidad que no sea Última y nada mas Listo Se vuelve a saquear lo que es la pasiva de Van Verde Ahora está en 2 Perfecto La vida de ellos se está reduciendo mucho mas Acá está 20% de reducción Ok Ahora Vamos a hacer lo mismo Vamos a mover cartas Pero tienen que generar espacio ¿Ok? Imaginemos Que Mira yo hago así Y ya tengo un espacio ¿Ok? Máximo de cartas Tenemos 2, 4, 6 7 cartas 2, 4, 6 7 cartas a la mano Tienes que tú Hacer un espacio Para que te de el Últime de Artur ¿Ok? Voy así Y luego de eso Ya que tengo espacio Voy a sacar Últime de Escanor Así Si en caso Si en caso Tienes más cartas de Van Pues Combinala nomás La idea es que tengas espacio ¿Ok? La idea es que tengas espacio Y si en caso Te salen Muchas más cartas de Arturo Pues no lo combines Al inicio ¿No? Combinala después Para que cuando ya le quieras Tener el Últime En el turno 2 Pues obviamente Tengas el espacio de cartas ¿No? Ok Estamos ahora Del turno 3 Creo Podemos tirar el Últime De ahora mismo Pero vamos a esperar Un turno más ¿Bien? Voy a mover cartas de Escanor Por aquí Y Ya estaría Listo Ya estamos prácticamente Con doble Últime Pero todavía Este No tengo el de Escanor Obviamente Porque falta espacio Entonces lo que voy a hacer Es deshacerme Del Últime De Arturo Para que de esa manera Pues tenga el espacio De Escanor ¿No? Si en caso Te tira Últime Ruin Y demás No importa No te preocupes Puedes seguir todavía Y seguir Y seguir Y seguir Ya que estamos Con el Isema Roja SR Curándonos A cada rato ¿Ya? Ok Ahora si puedo atacar Si deseo Ataco con esto Y nada más ¿Bien? Listo Siempre vamos a generar crítico ¿Por qué? Ya que estamos con Bueno El Últime de Arturo Tiene lo que es Esgara Así que Si o si Vas a generar crítico ¿Ok? Quitamos un millón y medio Que impresionante Antes quitaba 900 mil nomás Bueno Pasamos ahora A la parte de la derecha Aquí Tiramos el Últime No importa el orden Muchachos La idea es que Esté siguiendo los pasos La estrategia es esa Tirar solamente Últime Nada más Ahora tiramos Últime Por allá Y Pues Eso es todo Como les dije No Hagan Nada más Bueno Quité 300 mil Aproximadamente Ellos tienen Muy poquita vida Ya que Van Ya está súper Estaqueado su pasiva De hecho Vamos a ver a Ruin Cuánta vida tiene Ruin Tiene Actualmente Una vida de 250 mil Se dan cuenta Que le hemos reducido Bastante Bastante Vida Y de esa manera Me imagino Que muchos de ustedes Intentan pasar a este piso Y siempre se regenera Se regenera Se regenera Esto pasa porque No le hace el daño suficiente Entonces A menos vida Pues el Últime Va a ser mucho mejor Y no se va a regenerar Ahora vamos a mover cartas ¿Está? No ataquen Como dije No ataquen Mayormente Ataca solamente Al Arturo Verde Mayormente ¿No? La idea es que no ataquen Al Van Nada más Él debe estar ahí No es Aguardando Ok Vamos con esto Vamos con esto Y ya estaría Lo que voy a hacer Es hacer espacio Bien Ok La idea es que te toque Después de este Otra carta más Para que puedas combinar Y tengas espacio Se va aquí Y cierro Bien Le hemos quitado 300 mil 370 mil Más o menos Entonces Como ustedes saben Él tenía La vida muy baja Pues ¿No? 250 mil No más Ahora Hagamos lo mismo Vamos a hacer lo mismo Con Escanor Movemos cartas Y demás Como ha aturdido A Arturo Podemos aprovechar eso Para poder tirar cartas Y tener un poquito De mejor ARNG Si se dan cuenta De esa manera Podemos jugar Con las cartitas Ahora si Vamos con Escanor Ok Tengo aquí Otra carta de Escanor Genial Así de sencillo Lo pueden pasar Movemos Carta por acá Seguramente Le va a tirar La última de Arturo Listo Ajá Efectivamente Tu Arturo Pues tiene que estar Este Con vida de defensa Como dije La idea es que soporten Si en caso No soportan mucho Pues mejoren Sus equipamientos No más De hecho Yo tengo la vida A la mitad O sea No estoy Ahí rasgando vida O sea Si se puede Ahora voy a Hacer esto de aquí Para tener el ultimate Del espacio Y ya está No me interesa más Oh Olvidé Bueno, bueno, bueno Olvidé ese detalle Estaba con el ultimate De Arturo Bueno Podemos hacer esto No he probado Con el ultimate De Arturo Ojo No lo he probado Pero podemos hacer esto Que me astuneen Al Arturo Bien Tiro la carta Que tiene por aquí Y me dan La carta De escano Inteligentemente Haciéndolo De esa manera Ok Ahora sí Tiremos esta carta Que no sirve Tiremos espacio Y viene la carta La verdad que es sencillo No es tan complicado Deben solamente mover 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 Y tirar ultimate 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 Nada más Ahora sí Como ven Yo genero mucho más daño De la vida que tienen Así que si tu ultimate De escano está menos Tienes que quitarle Si o si 250 mil Un poquito más ¿Ya? Vamos a ver 400 mil O sea Sobrepaso el daño Por mucho 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 Así que si tu escano Tiene menos ataque O tiene menos dupes Igual podrías hacerlo Así que bien gente De esa manera Es como se pasa Este piso 8 Ya que mucha gente Ha tenido muchos problemas Con ese detalle Con ese piso Y ya está Si tienen alguna petición Para otro piso Sin caso no lo pueden hacer Pueden colocarlo en los comentarios Y solamente les pido Que me apoyen Con un me gusta Acá abajo En el canal En el canal Digo en el video Y nos vemos Hasta la próxima Si eres nuevo Te puedes suscribir también Para más videos De Gran Cross